Hola, somos los deportistas de la Federación Madrileña de Montaña, espacializados en velocidad, y nada, vamos a contarnos la historia en la que nos unió a todos. Se llevó primero con Erick, en Ignoria, y poco a poco fuimos avanzando en el tema de velocidad, porque antes solo había las tres modalidades y teníamos que hacerlas en conjunto. Cuando fueron los posolímpicos, a partir de ahí empezó a separarse la velocidad del toque y la vía, y entonces ya Erick y yo nos especializamos en velocidad. Cuando Erick se fue a Pamplona a vivir, me quedé yo solo haciendo velocidad, y pues a Andrea Cartas le surgió la idea de hacer un equipo de velocidad para la selección española, para ver quién entraba. Entonces, bueno, estábamos Alberto, Alejo y Aida al principio para ver si podían entrar en la selección española. Estuvimos dos o tres meses poniéndonos a full todos los días, aproximadamente dos o tres veces a la semana, para poder entrenar y poder marcar los tiempos para poder entrar en la selección española. A partir de ahí hicimos el R.O. Y primero cogieron a Alberto y a Alejo y al final cogieron a Aida. Eso fue en 2021 y, bueno, a partir de ahí... Empezaron las competiciones internacionales y, bueno, se fue moviendo los resultados. El equipo siguió creciendo y un poquito más tarde, ya en 2021, venimos también de otras disciplinas de vía y de bloque, acabamos en velocidad, yo acabé de velocidad y luego también Miguel también se incorpora al equipo y pues así el equipo hemos seguido creciendo. Bueno, nosotros al principio entrenábamos con Erick, como ha dicho antes Alex, y gracias a él aprendimos muchas cosas de técnica, pero luego él ya se fue a Pamplona y a partir de ahí no teníamos un entrenador predefinido, así que Alex, compañero, nos empezó a ayudar mucho. Aunque no es experto sobre entrenamiento, él nos ayudó mucho sobre la técnica y cosas del estilo, y también Andrea nos ayudó mucho en el entrenamiento. Y más tarde llegó Mi, que es nuestro entrenador ahora, con el que llevamos ya casi dos años. La escala de velocidad consiste en subir lo más rápido posible una vía que ya está predefinida. Siempre es la misma vía, en la Compe que sea, Jogos Olímpicos, Mundiales, Europeos, sea donde sea la vía es idéntica. Son dos rutas de una dificultad que en escala deportiva rondan el 6B+, y son 15 metros. Entonces consiste en subir lo más rápido posible. Suelen ser carreras entre los dos participantes y quien llegue antes, pues gana la ronda eliminatoria. Nuestro día a día es, entramos cinco veces por semana, llevamos al Robódromo aquí, calentamos un poco, estamos con los fans así hablando, nos ponemos los pies de gato, calentamos y le damos al muro un par de veces y luego hacemos físico, que todo nos lo pone Omi, nuestro entrenador. Llevamos ya unos cuantos años compitiendo en serio. Nosotros, el equipo merleño, suele participar en competiciones tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, en 2022-2023, Madrid ha quedado en diversas ocasiones en el ranking número uno. Hemos ido obteniendo buenos resultados desde el principio hasta ahora y muchos de nuestros compañeros, incluyendo a mí, hemos tenido podiums internacionales. Hemos salido a Alemania, hemos salido a Austria. Bueno, anteriormente la Federación Española nos proporcionó mucha ayuda durante nuestros viajes en toda Europa, pero ahora, con las dificultades de estos años, pues hemos tenido que hacer un crowdfunding. Lo que queremos hacer es poder financiar y poder tener ese gasto de recursos que nos exige ir a esas competiciones, todo el viaje y tal, que antes se financiaba con la Federación y este año no se puede. Entonces, si no, lo vamos a poder ir a las competiciones. Bueno, para poder apoyarnos tenéis el link en la descripción del vídeo y también en nuestra página de Instagram, Madrid Speed Team, en la cual podéis estar viendo nuestro progreso, cómo entrenamos y si queréis apoyarnos, os lo agradeceríamos muchísimo. Y aunque no podáis, si podéis difundirlo por las redes sociales, por vuestros contactos, familia, amigos, para que vaya poquito a poco yendo a más gente y que pueda apoyarnos cada vez más. Y para terminar, queríamos agradecer a este canal, Cheo Rodrigo, por darnos la oportunidad de tener esta entrevista y dar visibilidad a este proyecto que tenemos, a este equipo. Y no olvidéis suscribiros a este canal y si le dais a la campanita, salen las notificaciones. ¡Suscribiros! ¡Para, para, para! ¡Me cae! ¡Vale! ¡Vale, esperate, por favor! ¡Vale, esperate, por favor! ¡Por favor, eeeh! ¡Si no, puedes entrar! ¡Para poder! ¡Vuelve, vuelve! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.